Sí, sí, sí. Yo sé que muchos de ustedes están interesados en conocer qué animales tendremos en Asia Fantástica. Si quieres conocer más, quédate hasta el final de este video. En Asia Fantástica tendremos tigres, antílopes, pitón, calaos, jibones y dragones de cómodo. Algunos de estos animales, como nuestro tigre macho y tres antílopes, han nacido aquí, en el zoológico. Pero también tendremos animales que llegarán a nuestra institución por medio de alianzas nacionales e internacionales con otros zoológicos. Estos animales ingresarán a nuestra población para apoyar programas de conservación ex situ y hacen parte de libros genealógicos que conectan instituciones zoológicas del mundo para mejorar la gestión de especies. En cuanto al tema de traslados, se siguen diferentes protocolos para asegurar el bienestar de los animales y garantizar que todo salga de la manera correcta. La institución que envía al animal se asegura de que se encuentre en las mejores condiciones para iniciar el proceso. Una vez el ejemplar llega al zoológico, iniciará su proceso de cuarentena con el fin de realizar la última revisión para su ingreso a su nuevo espacio. Mi trabajo es Pasión por la Vida.